Para todo el departamento de Sonsonate, la radio del Dios Eterno, ciento cinco punto tres FM. Bazar Juanita García, en este mes de las madres, le ofrece los más bellos arreglos para las reinas del hogar, arreglos con flores naturales y artificiales. Sorprende a mamá con un bello arreglo, por supuesto, de Bazar Juanita García. Venga por el suyo o resérvelo, visitándonos en cualquiera de nuestras sucursales. Además, también le ofrecemos un surtido completo en finas telas con preciosos linos estampados para consentir a nuestras madrecitas. Y si no quiere complicaciones, también le tenemos variedad de trajes y calzado para consentir los pies de mamá. En nuestra librería, encontrará bolsas para regalos con chonga alusivas al día de las madres, cojines, y tazas personalizadas, chocolates, y mucho más. Contamos con un surtido completo en detalles para este próximo diez de mayo. Usted ya nos conoce. Le esperamos en Mercado Central, sucursal en calle San Antonio del Monte, y en Mega Plaza Sonsonate, Bazar Juanita García les desea a todas las madrecitas muchas bendiciones. Madre, tú eres hoy el objeto de este canto. Clínica Médica Integral de Sonsonate, doctor René Gaspar, con servicios médicos de calidad, atención médica general para niños, jóvenes y adultos, medicina general, familiar y cirugías, toma de citología cervical, control prenatal, control de planificación familiar, toma e interpretación de electrocardiograma, ultrasonografía abdominal y pélvica, control y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, atención de emergencias hospitalarias, no hospitalarias y quirúrgicas. Porque los problemas de salud y las emergencias llegan sin previo aviso, pero ahora usted cuenta con un amigo médico que está disponible para poder atenderle en sus problemas de salud. Marque al siete seis cero cero doce cuarenta y cuatro bendiciones para cada uno de ustedes. Le atendemos de ocho de la mañana a una de la tarde, de lunes a sábado en las mismas instalaciones de Laboratorio Clínico Jessy, contigo al Hospital Ave María y frente a Clínica del Riñón Sonsonate. Llámenos o escríbanos al WhatsApp setenta y seis cero cero doce cuarenta y cuatro. Clínica Médica Integral de Sonsonate. Doctor Gaspar, saluda a su alcance siempre. Con Cristo me basta, me basta, me basta. Academia Pati, ahora cuenta también con su centro técnico de especialidades, donde te impartimos diplomados y técnicos en diferentes especialidades como uñas acrílicas, diplomados en barbería, estilismo, colorismo. Además, cursos especializados en pedicure y acripié, cursos de diseño, depilación y laminado de cejas, pigmentación y lifting de pestañas, decoración de uñas en 3D y mano alzada, y otros cursos que sin duda alguna te convertirán en una profesional en el ramo de la belleza. Estamos ubicados en el centro de Sonsonate, calle Alberto Más Ferrer Oriente, a la par de la Casa de la Cultura Sonsonate. Pide más información llamando o escribiendo al setenta y nueve noventa y cinco cincuenta y uno doce. Síguenos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Academia Pati Sonsonate. Academia Pati, centro técnico de especialidades. La hora es gracias a parrilladas y comida a la vista multisabor. Son las siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Parrilladas y comida a la vista multisabor. Le espera con deliciosos desayunos, almuerzos, cenas, parrilladas, y comida mexicana. Desayunos típicos desde las seis de la mañana. En el almuerzo, comida a la vista todos los días, con diferente menú, ricas y deliciosas parrilladas, desde las once de la mañana, carne, pinchos mixtos, conejo asado, filete de pechuga, hoyo rastizado, sopas, vegetales, y mucho para disfrutar. En las tardes, rica comida mexicana, tacos, burritos, sopa de tortilla, gringas, y por las noches, cenas típicas. Servicio a domicilio, llamando al veinticuatro cincuenta y uno, sesenta y uno, veinticinco, o a través de nuestro WhatsApp, setenta y ocho, cuarenta y dos, veintidós, veintiséis. Visítanos en Barrio El Centro, dos cuadras al norte del Parque Rafael Campos, de lunes a domingo, de seis de la mañana a cuatro de la tarde, y en sucursal Boulevard Palmeras, frente a Pasarela de Sonzacate, hasta las nueve de la noche. Parrilladas y comida a la vista multisabor. A mamá se le celebra con amor y sabor como se lo merece, con los riquísimos pasteles de Pastelería Venecia. Conoce nuestros pasteles especialmente para mamá, en nuestra página de Facebook, porque mamá se lo merece. Puedes hacer tus encargos de pastel personalizado o con foto comestible, alusivo a las reinas del hogar, visitándonos en Pastelería Venecia, en calle Terminal Nueva, frente a Despensa Familiar Sonsonate, y en nuestra sucursal en el centro de Sonsonate, costado norte de Catedral. Pastelería Venecia saluda a todas las madrecitas en esta fecha tan especial, y que Dios las bendiga siempre. Pastelería Venecia, sabor en cada mordida. Amor de madre, quien lo superará. Atención, 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 este es un llamado para todos los niños, para todos los niños. Los fines de semana en la radio del Dios Eterno son para los peques del hogar, en Campeones Kids, un programa donde los niños son nuestros invitados especiales, con música, historias bíblicas y mucho dinamismo. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impedáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Campeones Kids, todos los sábados y domingos de ocho a nueve de la mañana, en la radio del Dios Eterno, ciento cinco punto tres FM. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Yeah, yeah, siempre cantaré regocíjense por su santo nombre. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Ciento cinco punto tres. Eres increíble. Alegrense ustedes, los que adoran al señor. Increíble. Atención, atención. Este es un llamado para todos los niños. Para todos los niños. Ah, o sea, para mí. Para mí también. No. Es para los niños del ciento cinco punto tres FM. Iniciamos. Campeones Kids. Campeones Kids. En la radio del Dios Eterno. Muchas sorpresas para los peques del hogar. Historias, música, consejos y muchísimo más. Campeones Kids. En el ciento cinco punto tres FM. Iniciamos. Iniciamos. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Vaquerito. Es momento de reportarse. Envíanos tu nota de voz a nuestro WhatsApp. 72 94 34 91. Campeones Kids. Campeones Kids. El programa de los niños. ¡Hemos llegado al final de Campeones Kids! Te esperamos el próximo programa. En la radio del Dios Eterno. Ciento cinco punto tres FM. Campeones Kids. El programa de los niños. La estación de Sonsonate es... La radio del Dios Eterno. Dios Eterno. Ciento cinco tres. Co-co-cobertura de Dios. Clínica Médica Integral de Sonsonate. Doctor René Gaspar. Con servicios médicos de calidad. Atención médica general para niños, jóvenes y adultos. Medicina general, familiar y cirugías. Toma de citología cervical. Control prenatal. Control de planificación familiar. Toma e interpretación de electrocardiograma. Ultrasonografía abdominal y pélvica. Control y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Atención de emergencias hospitalarias, no hospitalarias y quirúrgicas. Porque los problemas de salud y las emergencias llegan sin previo aviso. Pero ahora usted cuenta con un amigo médico que está disponible para poder atenderle en sus problemas de salud. Marque al siete seis cero cero doce cuarenta y cuatro. Bendiciones para cada uno de ustedes. Le atendemos de ocho de la mañana a una de la tarde. De lunes a sábado en las mismas instalaciones de Laboratorio Clínico Yesi. Contigo al Hospital Ave María y frente a Clínica del Riñón Sonsonate. Llámenos o escríbanos al WhatsApp setenta y seis cero cero doce cuarenta y cuatro. Clínica Médica Integral de Sonsonate. Doctor Gaspar. Saluda a su alcance siempre. Con Cristo me basta, me basta, me basta. A mamá se le celebra con amor y sabor como se lo merece. Con los riquísimos pasteles de Pastelería Venecia. Conoce nuestros pasteles especialmente para mamá en nuestra página de Facebook. Porque mamá se lo merece. Puedes hacer tus encargos de pastel personalizado o con foto comestible. Alusivo a las reinas del hogar. Visitándonos en Pastelería Venecia. En calle Terminal Nueva frente a Despensa Familiar Sonsonate. Y en nuestra sucursal en el centro de Sonsonate, costado norte de Catedral. Pastelería Venecia saluda a todas las madrecitas en esta fecha tan especial. Y que Dios las bendiga siempre. Pastelería Venecia. Sabor en cada mordida. Amor de madre, quien lo superará. Academia Patti, dándote lo mejor para tu formación y superación. Ofreciéndote cursos varios de 6 y 12 meses. En cosmetología, corte y confección, bordado a mano y a máquina. Sastre pantalonero, alta costura y peinado, estilismo, colorismo, uñas acrílicas y otras especialidades. Con personal altamente capacitado y tendencias modernas en alta costura y belleza. Te esperamos en nuestro nuevo y amplio local a unos pasos del ex Cine Río. Antes de la piedra lisa, Sonsonate. Matricúlate ya y supérate. Cupo Limitado. Hola, compadre Chepe. Ya está limpiando la tierra para la siembra de maíz. Sí, compadre Juan. Aunque un poco preocupado. Porque aunque fertilizamos bien la milpa, no pasamos de sacar lo mismo. ¿Cómo? ¡Ja! ¿Usted por qué no le aplica Organosato? ¿Y qué es eso, compadre? Organosato es el único fertilizante foliar con aminoácidos que hace aumentar considerablemente la cosecha. Yo apliqué Organosato el año pasado y aunque no llovió mucho, planté una milpa que era la admiración del cantón. Ahorita mismo me voy a comprar Organosato. Organosato, fertilizante foliar con aminoácidos que aumenta la producción. Lo encuentras en AgroServicio El Agricultor. Si quieres ser un amigo agricultor exitoso, te invitamos a comprar en AgroServicio El Agricultor. Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañada de Jesús. Alta Venecia. Confeccionamos vestidos para novias, quinceañeras, graduaciones, damas de honor y trajes para caballeros. En Alta Venecia les ofrecemos una diversidad de accesorios para su celebración. Centros de mesa, buzones, tarjetas de invitación, recuerdos, copas, álbumes, cojines, espátulas para pasteles, lazos de cristal y tradicional, coronas y muchísimo más. Le mejoramos cualquier cotización. Visítenos, será un placer atenderle. Le esperamos en el centro de Sonsonate, costado norte de Catedral. Búscanos en Facebook e Instagram como Alta Venecia. Alta Venecia, confeccionamos a tu medida. Confecciones y serigrafía El Águila. Se pone a sus órdenes en la confección de uniformes empresariales, bordados, sublimados, uniformes escolares, implementos deportivos, estampados y serigrafía en general. Además promocionales, tasas mágicas, banner, viniles y más. Precios especiales a mayoristas, confecciones y serigrafía El Águila. Le esperamos en el centro de Sonsonate, esquina opuesta atrás de Catedral y esquina opuesta a Ex-Dúa Sonsonate, en Naguizalco, sobre la tercera avenida norte. Contáctanos por WhatsApp al 7873-6458. Llámanos al 2421-9731 y 2487-5795. Será un placer atenderle. En Facebook nos encuentras como Confecciones y serigrafía El Águila. La hora es gracias a Queso de Occidente. Son las nueve de la mañana, con cuatro minutos. Quesos de Occidente, producto lácteo de calidad e higiene. Los de la vaquita, ofreciéndole una gran variedad de deliciosos productos lácteos de calidad. Productos frescos, queso duro blando, queso duro viejo, queso poroso, queso capita, queso fresco y cremado, acerrín, crema y quesillo. Además, te ofrecemos los mejores embutidos, jamón, salchichas, longaniza, chorizos, mortadela, chicharrón y muchísimos más. Le atendemos en Casa Matriz, calle San Antonio del Monte, número 6-6, cerca de aldeas infantiles. Sucursal 1, paseo 15 de septiembre frente a Centro Comercial El Modelo. Sucursal 2, barrio Veracruz por el Antiguo El Alacrán. Sucursal 3, calle San Antonio del Monte, pasaje Angulo. Quesos de Occidente, los de la vaquita. Iglesia Cristiana Josué Sonsonate, le invita a sus cultos. Sábados, 4.30 PM. Domingos, cultos generales, 6.30 AM, 8.30 y 10.30 AM. En Iglesia Cristiana Josué Sonsonate, nos esforzamos por conocer a Dios, para parecernos a Cristo y cumplir su propósito con el poder de su espíritu. Ven a la casa de Dios, le esperamos. Tu luz está brillando en las tinieblas, en tu verdad ya no hay más que temer. Con la alabanza que te edifica. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, soy feliz en Cristo. La radio del Dios Eterno, 105.3 FM. Continuamos en este fin de semana con programación regular a través del 105.3. Para quienes nos escuchan a través del www.la.